El motivo hoy de este verdurazo que está a punto de iniciarse con otras organizaciones es a través también del oído sordo que hace el gobierno hacia los productores y productoras que estamos pasando demasiadamente difícil, donde el precio está caído, donde hemos tenido situaciones por temas climáticos desastrosas, como pérdidas hasta el 100% de la producción y donde se nos ha dado la espalda totalmente a los pequeños productores, porque no somos dueños de la tierra, porque no tenemos toda la burocracia que nos piden en papelería, en root y todo eso, que hace que nosotros quedemos afuera de cualquier política pública que puedan llegar a generarse desde lo nacional. Nosotros como agricultores, como agricultoras, venimos diciendo que la vendimia en Mendoza está de luto, porque entendemos que desde el año pasado, ya hace mucho tiempo, venimos con situaciones críticas de no poder producir, de muchas inclemencias climáticas, con heladas tardías, heladas tempranas, granizadas, que hemos visto que se han incrementado mucho más este año, la producción que hemos logrado salvar, hoy se está mal vendiendo también, es imposible seguir trabajando de esta forma. Y por otro lado, digamos, la provincia de Mendoza no reconoce a los agricultores, por ende, tampoco está generando ningún tipo de política para sostener y mantener a los verdaderos agricultores en la finca. Cada vez hay menos agricultores, cada vez hay menos jóvenes que tienen posibilidad de seguir estando, de decidir seguir estando en la finca. Hoy estamos desapareciendo, hay una concentración de la tierra, concentración de la producción. Hoy hemos traído a nuestra producción lo que quedó de nuestra producción, a dársela a los vecinos, a la comunidad, a mostrarles el trabajo que significa para nosotros, el zapallo, el tomate, el tiempo que lleva producción, y que muchas veces las contingencias en cinco minutos se las llevó, y que el Estado provincial en ocho años no logró resolver y generar una medida para los agricultores para que podamos seguir trabajando. Desde la Mesa Agraria de Mendoza, esta construcción que hemos hecho, colectiva, democrática y solidaria, vamos a seguir sosteniendo estos tipos, estos métodos de luchas pasivas, con movilizaciones, con verdurazos, con feriazos, lo vamos a seguir sosteniendo a lo largo de este año. Más en un año electoral, donde queremos demostrar quiénes somos los pequeños productores, y que el gobierno que esté de turno, el gobierno que entre, que sepa quiénes somos los que producimos los alimentos, y quiénes somos los que sostenemos la agricultura sana, segura y soberana.